Policías de San Pedro sacaron a un hombre de su auto, el cual estaba en llamas tras chocar con un anuncio tipo bandera en la avenida Lázaro Cárdenas. Los hechos fueron captados por una cámara que estaba en una de las patrullas. El accidente ocurrió a las 5 horas en Lázaro Cárdenas, en la zona de Valle Oriente, donde policías que patrullaban se acercaron a ver el vehículo Audi que se había impactado contra el poste. Como se observa en las imágenes, al acercarse y percatarse de la presencia del conductor, los policías abrieron la puerta del vehículo y mientras intentaban bajar al hombre, las llamas se intensificaban. El hombre, que presuntamente andaba bajo los efectos del alcohol, fue trasladado a un hospital. Bomberos y Protección Civil controlaron el incendio del vehículo, el cual quedó completamente consumido por las llamas.